Música Señores, otra vez el segmento que todos estaban esperando el segmento más caliente del programa Cominerva SOS Chisme, Farándola y más Este segmento se lo quiero dedicar a todas las personas que nos ven en la República Dominicana principalmente lo de La Vega Les voy a decir los campos que tienen cable ya porque ya llevaron cable y ya están en sintonía con nosotros por el Canal 33 allá en la República Dominicana En La Vega arrancamos con Soto Allá está también Carrera de Palma Santo Cerro, El Colí Está también la gente de Manga Larga Cutupú en La Vega Ey, mi gente de allá Así que gracias por la sintonía Gracias por todos los e-mails que me están enviando para que sepan que me apoyan la gente de La Vega En La Vega es un toque de queda del programa de Cominerva SOS y este es su segmento Chisme, Farándola y más Señora, usted que se le perdió el peje en esta semana ¿Verdad? Si usted tiene un esposo que le dicen el peje y se le perdió esta semana era porque andaba de vacaciones con la catiuca y la catiuca hoy regresó y voy a ver voy a traerle fotos del peje para que usted sepa ¿Quién es el peje? Para que lo pique Catiuca Valor Si eres kunga y tú piénsalo Se es tutadodo, mi amor Pero bella Regresé, mi amor Caída en el flor Pero ella es aquí, mi amor, bella. La semana pasada, señores, fue feliz que yo estaba la otra semana pasada. Tú vio, me felicitaron, qué lindo quedó el segmento, tú solo, eh. Dios mío. El único que se cayó así en este fin de semana, ¿sabes quién fue? Vaquero, que cayó de baratao. No, pero esto fue un poquito de lubricante que me mandó Lili Estefan, tú. O sea, lo que dijo, la cosa de mira quién baila. Ay, Dios mío. Sí, mira, bueno, de los grames, mira. Que el sonido estaba horrible. Eso estaba horripilante. Pero después de la producción me encantó. Ah, mujeres y hombres por los aires, acrobacia, humor, artista. Y sobre todo, que todos los grames se lo dieron a Juan Liguera. Pudieran crear unos premios que se llaman Juan Liguera y sus nuevos talentos. Como que dieron tres nada más a él. Ah, pero todos son para él. Yo me alegro que se lo den a él, porque él se lo merece. Pero hay más artistas, tú sabes, que están brillando. Pero él se canta chelita para yo, digo, en producción. ¿Tú quieres decir que él paga para los premios? No mira que Juan Liguera, mira, es una gloria de mi país. No pongas cosas en mi boca, que yo lo agrando. Tú sabes cómo es. Y además se fue para Japón a cantarle la fukuoka. Ya lo sabes. Anyway, felicidades Don Juan Liguera. A ver a las cinco de la mañana. ¡Ay! Y yo, mi amor... Señores, de allá de Las Vegas vamos a saltar a Puerto Rico, que en esta semana estuvo muy candente lo que es que Mari Pili, ¿eh? La ex de Alomar. De Alomar. Que Alomar diga que es del lado de los tuyos también. No, ningún del lado de los míos. Lo que pasa es que él tiene problemas con el costo sanguíneo y la costa. Esto es lo que están diciendo. No se pasa, ¿no? Tiene problemas con Alomar. Entonces, Mari Pili estuvo en la corte en esta semana que pasó. Estuvo con problemas. Porque yo no sabía que ella tenía problemas con Giselle también. Claro que sí. No, porque también dice que Giselle, tú sabes que con su problema, pero no hablemos de eso. Que resuelvan ellos tu problema, ¿no? Es que con Giselle... ¡Ay! Pues yo no sabía. Por daños y perjuicios. Para que lo sepa que sí. Lo está demandando. Porque aquí hay demanda, mi amor. Y estuvo en los Grammy también. ¡Ay, mi amor! ¿Tú sabes una que está feliz? ¡Ay! ¡Taco, peluca y aco, mo, mo, mo! ¡Múdensela! ¡Ay, mi amor! ¡Angélica Vale! Mira, cumplió años. Y en medio, mi amor, de la fiesta... Todo el mundo... Que también nos regalo, que sé yo qué. Y si aparece... Otro patrón. Así se llama el novio. Le llegó un patrón, Angélica, mi amor. Y ahí viene un anillo de compromiso, mi amor. Comprometida. Ojalá se case, porque esa muchacha está jamona jamona. Sí, porque ella está esperando el príncipe azul. Sí. Ah, porque más allá, ¿cuánto tiempo y yo? Bueno. Nos trasladamos a Hollywood un poquito más para allá. ¿Más para allá? Y otra que se consiguió novio fue... ¡Bubi! 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 Sandra Pulo parece que consiguió pareja después de los líos que tuvo con James, con el hombre de los tatuajes. Ahora anda con muchachos, pero todo lo contrario a James. ¿Eh? Así que ojalá que tenga suerte ella con su cosa. ¡Ay, mira! Una que no tiene suerte. Bueno, sí tiene suerte. ¡Ay, Bubi, este temblor! Yo tengo como decir, como un huracán me trazo por detrás. Ve. Mira. Le cae como unos nervios, una cosa de control. Mira, eh... Gaby Spall, ¿y tú? ¡Ah, sí! Bueno, mi amor, es que hay que hablarlo porque eso es lo que está, mi amor. ¡Ah! ¡Qué lindo! Bueno, vamos ahora a pasar aquí a Nueva York, donde somos nosotros, donde aquí tuvo el lío incendio, ¿eh? En este fin de semana. Señores, Vaquero tuvo un concierto el otro fin de semana. ¡Ay! Ahí va. La exclusión es mía, espérate, que yo fui que estaba con Vaquero. Señor Carlos Hilario, eh, 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 Harold Díaz, ponga la imagen ahí, la imagen. La imagen es que parecía un play aquello porque no había nadie. 500 gente. Eran 499. Llegué y yo me puse una esquina conmigo, 500. ¡Ay! Pon la imagen. Eh... Ponga la imagen donde yo estoy conversando con el señor Vaquero. Oye, estábamos hablando un poquito de lo que estaba pasando en el evento. Sí, exactamente. De lo que lo hicieron. Bueno, lo que pasa, señores, que estaban anunciados algunos artistas dentro de lo que era, eh, verdad, la propuesta que iban a dar en ese espectáculo y muchas personas no aparecieron. Primero, oye, oye, oye uno de los de los que supuestamente era. Era, dije, porque la foto de Vaquero estaba más grande en el flyer. Mira, y él llegó a Nueva York con este bombo. Eh, Marta Herencia. ¡Ay! Este va de tutana de la silla. Marta Herencia. Marta Heredia, su esposa. Marta Heredia. Porque yo no... Para mí que no son novios, es esposa. Ellos están... ¿Son esposos? Sí. ¡Ay! Eso es lo que dicen ellos, pero yo no sé por eso. Ponga la imagen ahí, que ella estaba calladita. El que tiene todas las imágenes aquí es Harold Díaz. Harold Díaz, mírenle ahí donde está ella. Ella estaba ahí atrás, atrás de tarima, calladita, toda la cosa. Pero Vaquero no se aguantó. ¡Sacó el barrio después de San Pedro! Y la sacó. Y la puso a cantar con él ahí. Una cancioncita. Y una cosa. Y hasta besito y abrazos se dieron. Mira, pero tú crees que el Lunaire para Talito... El Lunaire para Talito, para el merengue de calle. Eso no está listo para eso, mi amor. ¿Y qué es lo que llevan? ¿Qué es lo que lleva a Vidal Cedeño? ¿Qué es lo que lleva a Vidal Cedeño? ¿Qué es lo que lleva a Vidal Cedeño? Y otra cosa. No es merengue de calle. ¡Hijá! 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 No es merengue de calle. Que le querían boicotear a Vidal Cedeño. Mira. Uno que sí, mi amor. Tú saboreas libros. ¿Quién? Saboreas libros. ¿Qué es eso? ¿Ya tú saboreaste a yo? No. Nunca en la vida yo me atrevería contigo. ¡No, mi amor! ¿Usted sabe quién saboreó a yo? Miguel Bosé. ¿Pero de qué estoy hablando? ¿Quién saboreó a ti? ¡Oh! El libro de Ricky Martin que se llama yo. Yo saboreó Miguel Bosé. Él dijo que Ricky se llevó sus consejos. Que fue muy bien entrenado. Pero lo que le gustó fue que Ricky nunca mencionó sus amores y sus amantes. Todo porque soy más privada. Ah, bueno. Eso va a salir en el otro libro. Si yo me pongo a mencionar a mí. O sea, mencioné el pueblo. Con todo el mundo. Señores, le tengo la foto del peje. Para que ustedes la vean. Se la voy a poner al final. Para que usted conozca quién es el peje. El marido de la amiga aquí. Para que, doña, usted acabe con él. ¿Usted tiene algo que decir antes de eso? Mándale saludos a Paquita. Que yo me imagino que ella te va a sacar el problema después. No. Tengo demasiado saludos aquí. Porque ya me están haciendo señas. Aquí, mi amor. Esto parece como un tráfico o una cosa. Mire. Para Judy, Adrián y Anderson. Ay. Esa es la mamá y los dos hijos. Para Álvaro. Para Mati. Para Solangi. Para Yara. Yanira. Jennifer. Jennifer. Que le dicen princesa. Y para Raúl, el chico con puster. Ay. ¿Cómo está? Vea. Y esto llamaron aquí. Vea. Léalo usted. Que mamá está un poco así. Dios mío. Felicitaciones Ernesto Lora por su cumpleaños de parte de su familia. Cumple 72 abril. Felicidades el día. Ya pasó el día 20. Así que felicidades a el señor Ernesto Lora. 72 añitos. Usted está como un tronquete. Y ahora después que está la patilla azul, mucho mejor todavía. Mira. Y de esa alita de saludos. Porque hay seguro que hay algunos que no tienen papeles. Llamen a Paquita Beltré Immigration Center. 718-567-7169. Paquita Beltré Immigration Center. La que hizo legal a Josh y a Lalita que mencioné. Ahora. ¿Cuánto tú me vas a dar para que no ponga la foto del PG? No mi amor. Porque mi hija ya el cito es declarado. ¿Qué voy a hacer mi amor? Pero eso sí que lo tuyo no sale. ¿Eh? ¿Tú tienes un apoyo conmigo esta noche? Una cita. No, no, no. Espérate. Para donde que vamos? Mire señor. Yo me arrepiento. ¿Eh? Para donde que vamos? No, no, no. No ponga la foto del PGN. Eh, eh, déjala para después. No. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No. No, no, no. No, no, no. No. No, no. No, no. No. No, no, no. No, no, no. Gracias.